Cariño, ¿puedes mirar en el mostrador si hay algún albarán del mes pasado? Es que se lo quiero dejar a tu padre en el despacho. No, Camila. Estos son recientes. Me fío de ti, por supuesto. Déjalos donde están. Gracias. ¿Los querrá ver el señor Venegas? No, no creo. Pero es que debemos organizarnos por nosotros mismos. Camila, ¿a usted le parece simpático? ¿Venegas? Mucho, sí. ¿Y a ti qué opinión te merece? ¿Por qué te estuvo requebrando toda la noche? No sé este día. Es que, bueno, en algún momento consiguió roborizarme. Es hombre comercial por naturaleza y un seductor de la vieja escuela. Que, por supuesto, me gusta de agradar, sobre todo a las mujeres. Nicolás. Tenía muchas ganas de verlo. Beatriz, por cierto, se me había olvidado. ¿Puedes llevarle la carpeta a tu padre? Creo que estará en la salita de lectura. Sí. Buenas tardes, Nicolás. A más ver, Beatriz. ¿Tiene noticias de Belén? Desgraciadamente, sí. Desgraciadamente, dice. Según mis amigos de Cuba, la niña nunca regresó a la isla. ¿Pero entonces dónde está? Camila, no tengo ni idea. Lo siento mucho.